Y ahora nos trasladamos hasta Washington para conversar via Skype con María Claudia Pulido, secretaria adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Buenas noches, María Claudia. El jueves pasado, los cuatro miembros del Grupo Internacional de Expertos Independientes denunciaron que el gobierno les está bloqueando todas las gestiones que realizan para acceder a los expedientes de las investigaciones y causas penales que necesitan conocer para contribuir al esclarecimiento de los crímenes ocurridos durante la rebelión cívica entre el 19 de abril y el 30 de mayo. Y este impedimento se produce a pesar de que el gobierno suscribió un convenio con el secretario general de la OEA y la CIDH autorizando el funcionamiento de esta comisión. ¿Qué implicaciones tiene para ustedes esta negativa? Bueno, la comisión tuvo una gran oportunidad de trabajar de manera mancomunada con el Estado en el fortalecimiento de su sistema judicial y así lo expresó. Creemos que ese convenio que se firmó el 30 de mayo entre el Estado de Nicaragua, la Secretaría General de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde ese piso al grupo de expertos independientes que se instaló el 3 de julio en Nicaragua, pero definitivamente para que el grupo pueda ejercer sus funciones y pueda coadyuvar a las autoridades y avanzar en el establecimiento, o sea, apoyando para el establecimiento de los hechos, necesita tener acceso a los expedientes, necesita tener acceso a los fiscales que están llevando directamente las investigaciones y consideramos que el tiempo está corriendo, porque tiene un plazo y es una oportunidad que esperamos que el Estado sepa utilizar a favor del derecho a la verdad, del derecho a la reparación de las cientos de víctimas que perdieron su vida a partir del 18 de abril. Por el otro lado, también pensamos que es muy importante que el Estado le dé las facilidades al vecino para realizar a cabo su tarea de monitoreo de derechos humanos y de seguimiento de las recomendaciones y poder tener estas reuniones bilaterales con las autoridades, poder acceder a los centros de detención, poder acceder a los lugares donde las víctimas están requiriendo la presencia de los organismos internacionales para brindar su testimonio. Creemos que esa es una forma de fortalecer el Estado de derecho. Realmente la Comisión reconoce que el Estado ha abierto sus fronteras para que estos mecanismos estén presentes en Nicaragua y eso es algo que no podemos desconocer, pero para que puedan realizar realmente la misión a la cual han sido invitadas por el Estado, pues se tienen que dar esas facilidades. La semana pasada el gobierno presentó un informe sobre la violencia en el que reconoce 197 personas muertas durante las protestas y cuestiona la cifra de víctimas que ustedes, la CIDH, han presentado de 317. ¿Cómo se explica esta discrepancia? Mira, hay ciertos elementos que tenemos que aclarar. La Comisión ha llevado un registro muy riguroso de las personas fallecidas a partir del 18 de abril que empezaron las protestas sociales en Nicaragua. Nosotros tenemos, como ustedes bien lo anotaron en un programa anterior, cifras que han estado publicadas de manera anexa al informe que presentó la Comisión Interamericana. Entonces, y allí puedes observar cuál es la fuente de cada una de estas, del registro que tenemos. Pero quiero decirte que nosotros recibimos una nota oficial del gobierno del 7 de agosto del 2018, donde además de esas 197 personas que el Estado plantea que son víctimas del terrorismo golpista, registra 253 personas que han fallecido en el lapso del 18 de abril, hasta, de acuerdo a los conjuntos que ellos tienen, hasta el cierre del 25 de julio. Entonces, si tenemos en cuenta esto, el Estado está reportando 450 personas fallecidas. La Comisión, de manera muy conservadora y de acuerdo a la información que ha registrado desde organizaciones de la sociedad civil, medios de prensa, que han reportado públicamente y a los testimonios que han recibido directamente, registro para el 30 de julio, 317. De hecho, al día de ayer teníamos un registro de 322 personas fallecidas. Pero aquí el tema es que inmediatamente el presidente Daniel Ortega públicamente invitó a la Comisión Interamericana a que se cotejaran las cifras. La Comisión, por nota escrita, le pidió al Estado el acceso a la información y pidió información, reuniones con altas autoridades como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, inclusive el Ministerio de Salud y la Dirección del Instituto de Medicina Legal para cotejar cada una de las víctimas que nosotros tenemos registrado. Hasta el momento, a esa solicitud, lo que recibimos fue la nota de la que te comento que hace este reporte, pero en números globales, y estamos esperando poder hacer ese trabajo conjunto con las autoridades. ¿Cómo verifica la CIDH su lista de víctimas? ¿Tienen ustedes las identidades de las víctimas que se podrían contrastar con la lista oficial? Sí, nosotros tenemos un registro persona por persona. Es un registro, como te decía, que está alimentado con la información muy seria que han documentado organizaciones de la sociedad civil. Es un registro que tiene la misma información presentada por el Estado. El Estado nos suministró a nosotros en dos oportunidades, en notas diplomáticas, sus registros de personas fallecidas, y que últimamente hemos seguido también con el equipo MECEN que tenemos en terreno a través de medios y de manera directa. Naturalmente, el Estado tendría que tener toda la información a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe de la CIDH atribuye la mayor responsabilidad de estas muertes sobre la represión estatal causada por el exceso de fuerza policial y por las fuerzas parapoliciales. Sin embargo, en las primeras 132 personas que la Fiscalía está acusando, no hay ningún policía y ningún parapolicial. ¿Por qué? Esta pregunta es una pregunta muy importante porque justamente la Comisión, durante la visita del trabajo que realizó, pudo recibir testimonios, sistematizamos 100.008 testimonios que recibimos en las que se marcaban claramente, se identificaban los patrones de represión que hasta el 21 de mayo se habían registrado en Nicaragua. Ahí se pudo establecer, de voz de las víctimas, de los familiares de las víctimas, cómo, de dónde habían venido, por decir de alguna manera muy clara, las balas. Pero, lamentablemente, ni el grupo de expertos independientes, como bien sabes, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido acceso a la información que está trabajando el Ministerio Público para poder identificar claramente cuáles son las personas que están siendo en este momento procesadas, imputadas por estos delitos. Por lo pronto, sabemos que no hemos tenido tampoco información de que personas hayan sido procesadas o que personas hayan sido, digamos, capturadas, agentes del Estado capturados, como autores de estos hechos. No hemos tenido esa información tampoco. ¿Qué resultados arroja el trabajo del mecanismo de seguimiento del MECENI en las últimas semanas? ¿Tienen acceso a las instituciones estatales? ¿Cuáles son los principales hechos que han logrado documentar? El trabajo que hemos hecho como resultado central ha sido, a través de nueve comunicados de prensa que desde la instalación del MECENI se ha emitido, transmitir la información a la comunidad internacional de lo que está pasando en Nicaragua, presentar información a los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos sobre lo que está pasando en Nicaragua y de establecer esos patrones de los que tú me preguntabas y que concretamente con el trabajo que se ha hecho desde el terreno, pues lo que ha establecido la comisión es que se han dado tres etapas de regresión. La primera, con el ataque a las manifestaciones directas. La segunda, en lo que el mismo gobierno ha denominado operación limpieza de los tranques que tuvieron por semanas paralizadas carreteras y calles del país. Y la tercera, una etapa que es la actual de represalias que se ha caracterizado por detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social en sentido de procesos que se están abiertos por delitos tan graves como terrorismo, homicidio. Si quisiéramos avanzar más, quisiéramos poder entrar a los centros penitenciarios, quisiéramos tener la información que le hemos solicitado al Estado y quisiéramos poder acceder a aquellos lugares donde se dio la represión para poder recibir testimonios de primera mano y poder continuar haciendo nuestro trabajo de manera más eficiente. El gobierno proclama que el país ha vuelto a la normalidad después que desmontaron los tranques y las barricadas con las fuerzas parapoliciales. Sin embargo, hay denuncias y pruebas de que se ha desatado una persecución y detenciones arbitrarias. ¿Cuál es la evaluación que tiene la CIDH sobre esta situación? No existe una normalidad. Existe, sí, el hecho de un levantamiento a través de esa operación limpieza de la que hacíamos mención que significó pérdidas de vidas humanas, cientos de personas heridas, cientos de personas detenidas. Sí significa que, digamos, la circulación en el país se retomó, pero no se puede decir que haya cesado la represión a las personas que han manifestado y que han expresado su opinión. Lo que tenemos es un momento de una fase diferencial, una fase donde ha habido una persecución selectiva, una fase que está afectando a líderes estudiantiles, líderes sociales, líderes campesinos, médicos, que están afectando a cientos de miles de vidas. Yo creo que un indicador muy importante son las 28.000 solicitudes de asilo que, por ejemplo, de acuerdo a la CNUR, se han recibido en Costa Rica en las últimas semanas. Entonces, no se puede hablar de normalidad cuando se sigue violando los derechos humanos de cientos de miles de personas en Nicaragua. En las últimas semanas también se han producido despidos de médicos, de maestros, de empleados públicos, así como amenazas e intimidación contra periodistas y el exilio forzado de miles de personas. ¿Cómo define la CIDH esta nueva situación en Nicaragua? Lo que la Comisión ha analizado es que estamos en una etapa de represalia frente a todo aquel o aquella persona que se manifestó, que protestó por diferentes vías frente al actual estado de cosas y que el gobierno, después de haber hecho toda esta operación, digamos, de uso de la fuerza, está utilizando otros elementos como son el aparato del sistema judicial para hacer estas detenciones arbitrarias. En algunos de los casos, inclusive por grupos paracoliciales, ha llevado, de acuerdo a los testimonios que hemos recibido, a personas que han sido detenidas, maltratadas, incluso torturadas, ha sometido a procesos en los que no hay garantías del debido proceso, juicios en donde es muy difícil realizar el derecho de defensa, donde no hay posibilidad de elegir libremente el abogado, donde los familiares no tienen acceso a las personas que están siendo procesadas y lo que es más grave, a donde se están imputando delitos de extrema gravedad. A eso se suman entonces estos despidos masivos, despidos de personas que de una u otra manera ayudaron humanitariamente a cientos de delitos que habían sido objeto de la represión. Y todo esto la Comisión lo había prevenido en una de las recomendaciones de su informe final de la visita, pidiendo al Estado que se abstiniera, abstuviese, de reprimir o de ejercer represalias contra los manifestantes. Y lo que estamos en este momento constatando es que hay una situación de retaliación que va por diferentes líneas, acciones, pero que todas han llevado a que haya una terrible inseguridad por parte de las personas que de una u otra manera participaron en las manifestaciones, que teman por su vida, que teman por su integridad, que teman por su libertad y que efectivamente estén saliendo de manera masiva del país. Gracias María Claudia. Buenas noches. Eso es lo que dice la Secretaria Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la nueva etapa de represión oficial que se está viviendo en Nicaragua. Nicaragua.